de todas las cosas en el mundo, de todas las cosas que un ser humano puede hacer. ¿Por qué yoga? Todo lo que los seres humanos pueden hacer es esencialmente una expresión de quiénes son. Alguien canta una canción, alguien baila, alguien escribe un libro, alguien pinta un cuadro. Cualquier otra cosa que hagamos es una expresión de quién eres. De pronto eres consciente de ello. Puedes estar inconsciente de ello. Pero aún así, todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que sale de ti es esencialmente una expresión de quién eres. Así que el yoga de esa manera es diametralmente opuesto a esto porque no es una expresión de quién eres. Se trata de determinar quién eres. se trata de determinar lo que tú quieres ser, cambiando los fundamentos mismos de nuestra propia existencia. hoy en día hay evidencia médica y científica sustancial para mostrar que los mismos fundamentos de la actividad de tu cerebro, tu química, incluso tu contenido genético puede ser cambiado practicando diferentes sistemas de yoga. Esto no necesitaba confirmación porque siempre hemos sido testigos de esto. Pero hoy hay datos científicos que lo demuestran. Así que esto no es una expresión de quién eres. Esto se trata de determinar la naturaleza de quién deseas ser, cambiando los ingredientes fundamentales que te han hecho ser quién eres. Así que el yoga como sistema necesita mucho más involucramiento que cualquier otra cosa que uno cualquier otra forma de cosas que hacemos que son simplemente una expresión de quienes somos. Si encuentras expresión completa a través de alguna actividad en particular, también puede que te deje algo transformado. si cocinas con todo tu corazón, puede ocurrir alguna transformación. Sí. Cuidar una vaca puede cambiar tu vida, ¿sabes? Si cantas con todo tu corazón, alguna transformación puede suceder. Si bailas con todo tu corazón, puede suceder alguna transformación. Pero eso es solo un cierto impacto que está sucediendo debido a la participación absoluta en una actividad particular. Pero esencialmente, esa actividad por naturaleza es una expresión de quién eres. No está determinando la naturaleza de quién eres. Así que cuando transformamos nuestra actividad, no como una expresión de quiénes somos, porque ¿quién quiere encontrar una expresión como esta por la mañana? Definitivamente no, ¿no es así? Entonces, no es una expresión. Es un método, es un medio, es una tecnología a través de la cual puedes cambiar la forma de quién eres. literalmente también, de lo contrario también. Puedes cambiar la forma misma de quién eres en realidad ahora mismo. Eso se puede transformar. Porque ¿quién eres ahora mismo como persona? Es una combinación de cosas. Material genético, antes que eso, la sustancia kármica que llevas. Debido a esto, elegiste un útero determinado y por lo tanto ese material genético y desde el momento en que naciste, cualquier tipo de impresiones que hayan entrado en ti en forma de variedad de experiencias, situaciones, pensamientos, emociones, relaciones, asociaciones, cualquier otra cosa con la que te impregnes. Todas estas cosas te hacen un cierto tipo de persona. Cuando dices, soy un cierto tipo de persona, lo que estás diciendo es, yo tengo este tipo de compulsiones. Cuando dices, soy este tipo de persona, lo que estás diciendo es, este es el tipo de compulsiones con las que yo me identifico. Así que, soy este tipo de persona. La gente, sabes, es algo muy occidental, pero está muy presente en la India hoy en día, porque muchos indios son mucho más occidentales que el occidente mismo. Ya sabes, si vas todo el camino hacia el oeste, vuelves a la India. Así que, son mucho más occidentales que los occidentales son hoy. Así que, la gente dice, soy una persona matutina, soy una persona nocturna. Así que, lo que quieren decir es, por la mañana, no puedo levantarme por la mañana. Eso quiere decir, soy una persona nocturna. No puedo quedarme despierto por la noche, así que, soy una persona matutina. No solo eso, la gente está llegando lejos, ¿sabes? Algunos son gente de Blackberry, algunos son gente de Apple. Se está volviendo, el mundo se está dividiendo de muchas maneras. No son solo instrumentos que usas y dejas de lado. Te identificas, con eso. Así que, hay gente de chapati, hay gente de arroz, hay gente de dosa, hay gente de idli, ya sabes, de todo tipo. Entonces, qué tipo eres tú es esencialmente un cierto tipo de compulsiones. y hay gente de amor. .